Cuando se menciona a Super Mario, es necesario hablar sobre su impacto en el mundo de los juegos. El plomero italiano pasa mucho de su tiempo siguiendo a Bowser, mientras intenta rescatar a su princesa. Considerando que lleva más de 35 años en existencia, y es uno de los personajes más populares del mundo, tienen que haber muchos títulos y entregas basadas en él. Casi todas son conocidas, pero hay unas cuantas que no son tan mencionadas. De hecho, hay muchísimos juegos de Mario que muchos ni sabían de su existencia hasta hoy. A pesar de ser inusuales, todos los títulos en este video son muy entretenidos, y si están a tu alcance, te recomiendo que los pruebes. Verás a Mario y hasta a Luigi tomando papeles educacionales y nuevas profesiones. Sin más que decir, estos son los juegos más extraños de Mario que no conocías. La fábrica de cemento de Mario es un juego que se explica solo, donde los jugadores toman control de Mario, que tiene un trabajo más en su gran lista de empleos y profesiones. Estar a cargo de una fábrica de cemento. La misión de Mario es abrir puertas y prevenir que los contenedores de cemento se desborden, ya que estos pueden causarle un daño letal a los trabajadores. Nuestro héroe solo podrá moverse de lado a lado, y plataforma en plataforma cuando aparece un elevador. Si no alcanzas el elevador, Mario caerá al suelo y se puede electrocutar, o será aplastado por la plataforma si es que va hacia arriba. Hay unas cuantas variaciones gráficas, ya que el juego se lanzó en la Game & Watch, más tarde en una compilación para el Game Boy Advance, e incluso para la Nintendo DSi. Es una ocupación extraña para Mario, pero como hemos aprendido a través de los años, es un hombre con muchos talentos. Uno que solo se lanzó en Japón, Yo Soy Un Maestro, Super Mario Sweater, fue un juego originalmente diseñado para hacer un simulador de coser, Sí, de la costura, permitiéndole al jugador hacerse más creativo que nunca, con Mario, Luigi, la princesa Peach, y otros personajes del reino champiñón, y más allá. Coser a personajes de Nintendo con ropa virtual, jamás ha sido tan emocionante. Mientras que era divertido ver tus creaciones e ideas en pantalla, lo más interesante del juego, es que tu diseño podía ser hecho por la compañía detrás del título, Royal Industries, que te cobraría 2,900 yen por la prenda. A día de hoy, eso sería unos 56 dólares para que te lo hagan. Un juego donde puedes hacer tus diseños y darles vida, fue una idea increíblemente innovadora en su tiempo. Y si crearan algo similar en el mundo de hoy, sería un éxito total. Por primera vez en la historia, los jugadores podían estar en los pies exclusivos del hermano de Mario, Luigi. En Mario is Missing, o en español, Mario está desaparecido. Título donde una de las tramas más extrañas en la historia de los juegos, toma lugar. Por cierto, tienes que saber que este juego es educacional, y basado en la geografía. Bowser por fin fue capaz de secuestrar a Mario, así que estaba en las manos de su hermano menor, en rescatarlo a él y al mundo, de un destino muy extraño. ¿Cuál es el plan de Bowser esta vez? Robarse todos los monumentos más grandes, y valiosos del planeta, venderlos a un precio enorme, y comprar muchísimas secadoras de pelo, con el dinero que obtendrá. Con esos objetos a su disposición, él planeaba derretir la Antártida, e inundar la tierra en el proceso. Desafortunadamente, el juego no logró dar una buena impresión, y no fue hasta casi una década después, donde Luigi tendría la oportunidad de brillar, como protagonista principal. Ah, Bowser, I always suspected that underneath that macho shell, you were just a boxy turtle. Oh, that was the only copy, true! Whoa, that had to be the ugliest penguin I've ever seen. De nuevo, otro juego que solo se lanzó en Japón, Mario Iwario, vio al antagonista del juego, tirándole varios objetos, tales como una cubeta en la cabeza de Mario, para que él no pudiera ver, hacia donde está yendo. En vez de controlar al héroe titular, los jugadores tomarían el rol de un hada llamada Wanda, que manipularía varios aspectos del nivel, para que Mario no se haga daño. El juego fue uno de los pocos, que utilizaba un accesorio de la Super Famicom, el mouse, que le permitía a los jugadores apuntar, y cliquear puntos en el nivel, un poco similar a la jugabilidad de la serie, Mario vs Donkey Kong. Desafortunadamente para los fanáticos de Wanda, este sería el único juego donde ella aparecería, y después volvió a aparecer brevemente, en un manga exclusivo de Japón, en que ella es aplastada por Bowser. Inicios extraños para el hada, y un final aplastante. ¿Entendieron? Aplastante X de He... Siendo la secuela de Mario is Missing, Mario's Time Machine, o la máquina del tiempo de Mario, tenía mucho que probar. En esta ocasión, la serie educacional de Mario, investigaría la historia humana, pero fracasó en mostrar los eventos interesantes, y monumentales que han ocurrido. Tampoco es que la trama fue bien recibida por los críticos, y fracasó en ser entretenida, a pesar de que se enfocaba en Mario, usando una máquina del tiempo, para devolver varios artefactos, que fueron robados por Bowser. Aún así, la idea es interesante, algo que si es modernizado y remodelado, podría ser un gran éxito con los jugadores de hoy en día. Muchos no han tenido la oportunidad de jugar este título, y ojalá que en el futuro, sea revivido con una revisión completa, y narrativa emocionante. En esta entrega se ofrecía una colección de varios minijuegos, Mario Early Years, Fun with Letters, o en español, Los Años Tempranos de Mario, Diversión con Letras, le ayudaba a los niños a leer, también trataba las matemáticas preescolares, y se enfocaba en los jugadores más pequeños, con acertijos y desafíos muy simples. Mario, la princesa Peach, y Yoshi aparecieron en este juego, quienes viajaban a través de islas, para aprender temas diferentes, con un estilo artístico, que resulta ser muy encantador. De vuelta en los noventas, los niños podían pasar horas tomando control de las actividades, y aprendiendo algo al mismo tiempo. Esto no solo hacía a los niños alegres, sino que los padres también estaban felices, ya que no sabían cuántos beneficios le puede ofrecer un juego, a un niño. Combinando cuatro títulos de la Nintendo 64 en uno, Mario Artist le permitía a las personas jugar Paint Studio, Talent Studio, Polygon Studio, y Communication Kit. Todos ofrecían algo diferente y emocionante, para los que amaban crear, dibujar, y querían ser los artistas que le dieron vida a Mario, y sus amigos. Lo más genial de estos juegos, es por supuesto que los límites se basan, en la creatividad de uno, y también aparecieron unos cuantos minijuegos en Polygon Studio, del mismo estilo que más adelante veríamos en series como WarioWare, y otras del universo de Mario. Una gran experiencia para todos los que tuvieron la oportunidad de jugarlo. Espero que les haya gustado el video, si quieren ver otro top de Mario muy parecido a este, solo háganmelo saber con un like, y si miro que les gusta a este, les traigo otro video muy similar, de Mario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!